Con 13 equipos comenzará el campeonato de fútbol cuyo principal reglamento es ser mayores de 53 años y mantener un ambiente de recreación, sana competencia y amistad. El torneo del recuerdo en la cancha Ritolivo Fuente Morantes ha logrado cumplir con las expectativas de buena organización y mantenimiento a la cancha ubicada en el corregimiento de la ermita. Este martes en la Casa de Motilones a las 7 de la noche se reunirán los directivos y delegados de equipos que deseen tomar parte en esta temporada del torneo que comenzará el domingo 9 de febrero a las 8 de la mañana, horario en que se jugará el primer partido.